11 de la mañana, 20 minutos. Oscar, es difícil, ¿no? Digo, estamos comentando un poco, hacer una columna de 25 de mayo original, a ver. Sí, claro, porque, a ver, el rol de un profe en un aula es contar todo desde cero. Enseñarle a los chicos que no saben. Claro, creemos que tenemos un público adulto, culto, que sabe muchas cosas de esto. Entonces, yo un poco pensaba que es como un rito hablar del 25, y está bien. Pero bueno, busqué algunos ángulos, algunas cosas, por supuesto vamos a mencionar algunas conocidas, pero otras que no se conocen tanto. Claro, bueno, está bien, está bien. Y le puse como título, le estamos poniendo un título acá entre nosotros, ¿no? El viernes de la revolución, porque fue un viernes como mañana, lluvia y libertad. Y podemos empezar por las anécdotas, algunas anécdotas, que siempre le ponemos, ¿no? Y bueno, este 25 de mayo, que llovía, realmente llovía. Llovía realmente, sí. Llovía. ¿Lo buscaste bien? Sí, yo sí, lo busqué bien. No dudes, si te dijeron otra cosa, están equivocadas. Sí, llovía. Yo tenía investigadores científicos que estaban investigando cómo era el clima en ese momento y todo. Y no sé a qué conclusión llegaron, ¿no? Yo te digo, te digo, mirá. Pongo la piedra nomás en el camino. No, 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 está bien. Aparte, no, parece interesante este tema, como otros del 25. Hay tantas versiones de todo, Carlos. Y yo me acordaba, vos sos un gran periodista, y seguramente recordás a ver, no, era más que yo, y me lo podés explicar con más detalle, que los corresponsales de guerra tienen una frase que preside sus acciones y que dice, la primera víctima en una guerra es la verdad. Bueno, esto era una suerte de guerra, comenzaba un periodo de guerra, y hay un montón de cosas que hay cinco versiones. Entre ellos, los líderes de la revolución tenían pujas, pensaban muchos distintos, y había muchas versiones. El tema de la lluvia es algo menor, pero también nos pasa lo mismo. Ahora, yo creo que llovía, en las actas del cabildo, hay en algún acta, por ejemplo, un cabildante de los 450 que había invitados, fueron 250 por distintos motivos también, hay distintas versiones. Uno, ¿sabés por qué dice que no fue? Porque llovía. Ah, justamente, argumenta que llovía. Entonces, ¿llover? Llovía. ¿Y si llovía? ¿Paraguas lo vía? Había, en el Museo Histórico Nacional hay uno. ¿Vos has ido? ¿Al estilo de los paraguas nuestros de ahora? No, más duros, no tenían la flexibilidad, y tenían, eran más grandotes. Algunos, no sé si los que habrán tenido, porque el que está en el museo no, pero normalmente servían también para bastón y para esto qué. Ah, para atacar a alguien, claro, sí. Defenderte. Defenderse. El que está en el Museo Histórico Nacional, que es de un cabildante, es marrón, tiene el escudo de Fernando VII, y un mango de caray. Y había, pero eran para gente, lo trataba acá entre aristócratas, gente que podía, el resto usaba capotes, y los que estaban ahí, coraje. Lo que no había, y esto estaba pensando en Alejandra Zuccoli, si venía hoy para decirle, cargarla un poco, que mujeres no había, que es mentira, los cuadros mienten, hasta donde yo sé, que me paré ahí, miré con la moto para ver la recoba, yo mujeres no vi. Pero ¿sabés por qué no iban? Los aristócratas, digamos, porque vestían ropas muy livianas, muy ligeras, sus calzados eran ligeros, y en ese barro espantoso había el frío, se enfermaban de lo que se iba a llamar la muselina, que era una suerte de gripe, re frío, no la pasaban bien, así que no hubo, las que salían eran las negras esclavas, y las mujeres poco pudientes, que tenían que hacer alguna, que otra tarea. Alguna tarea, sí, seguro. Bueno, hay gente en la plaza, y hay también diferencias ahí, la primera víctima en una guerra, es la verdad, están los chisperos, hay pueblo en general, y bueno, en el momento que yo fui, te podría decir una cantidad, pero para no equivocarme, te digo las que dijeron, hablaban de 100 personas, los menos optimistas, 300 otros, y French cuando firma el acta capitular, que llevaba a los chisperos, a ese escuadrón de leales tan violento, que él dirigía, firmo por 400, decía. Firmo por 400. Firmo por 400, yo y 400, bueno, habrán sido 400 más el pueblo, bueno, los chisperos de French, hay gente común, y ahí ya me generó una duda, una primera duda, hablamos acá de Montiagudo, y Montiagudo decía, que años después de la revolución, como pasa con los hijos triunfadores, con los éxitos, viste que Napoleón decía que la derrota no tenía dueños y la victoria sí, que había un montón de gente que decía que ellos habían estado desde la primera hora, y Montiagudo decía, no, éramos 5, 6, 10, 12, el resto, bueno, pero lo que dicen las crónicas, por ahí lo que yo escuché, yo no sé quiénes, pero había un griterío, había, como dicen, una efervescencia, en la población, ¿qué pasa? Llega el Misletovu, que es un barco ingrés, con noticias de la caída del rey Fernando VII, que, ya lo vamos a ver después, que amaba mucho a Napoleón, una cosa muy rara, mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador nuestro soberano, yo me creo merecedor de esta adopción, que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. ¿Vos te imaginás el amor que le ponía a tener el pueblo de Buenos Aires, que es, excepto algunos que no se enteraban de estas espantosas cosas, que, si lindas antes con la traición, si querés, de un monarca como ese, que Dios me permita, si me equivoco, pero era un error, vos imaginate, bueno, acá hubo algo parecido con Alvear, bueno, seguimos, seguimos con esto, se enteran de que Fernando ha caído, y todos los cuerpos militares y el pueblo, que también era eso, porque los regimientos de entonces no eran contratados, eran milicias, milicias populares, integradas por la gente común de la Raval, y bueno, estaban, no en otra cosa, como decía Monteagudo, parece que estaban en una actitud efervescente. El 25 de 450 invitados que te dije, de la parte más sana de la población, van 250 por distintos motivos, por enfermedad, este hombre que te dije que llovía, otras causas, después dicen que los patricios no dejaban entrar, yo no lo vi, por ahí estaba en otro lado en ese momento, ¿no? Y abre la sesión, que lo vamos a hacer muy cortidita toda esta parte, pero sí, lo esencial, el obispo Lue de Riega, que defiende al virreí que no se ha destituido. ¿Qué le pasa a Lue de Riega en la vida? Primero, llega ese día, emperifollado, diríamos, vestido muy caro, con unas prendas muy costosas, muy llamativas, lleno de anillos, de colgajos de oro, de plata, de avalorios. En 1806, este obispo de Buenos Aires, había jurado fidelidad a los británicos cuando invaden Buenos Aires. Ah, sí. A cambio de que no impusieran la religión de ellos, sino que mantuviesen la católica. Bueno, un canje que le salió bien. El 25, ya te digo, se presenta con estos atavíos, con escapularios, muy soberbio, en sus expresiones, que genera un desagrado general. cuando se produce la revolución y destituyen al virrey, no le permiten salir de Buenos Aires con rumbo a Montevideo, porque creen que va a levantar Montevideo, que es la idea. No le dejan dar misa, no le dejan confesar, y no le dejan hablar en público. ¿Cómo termina el Veda Riega? Porque hoy, si tenemos tiempito, vamos a hablar de cómo terminan rápidamente todos en su vida. Sí. El primer timbreto lo destierra San Fernando, San Fernando era lejos. Y en un festejo que le dan por su cumpleaños, gente que no era de su amistad, más bien tipo forzado, en 1812, dos años después de la revolución, se siente mal, y hay quienes dicen que muere envenenado. Ah, sí. Le metieron algo al tipo. Ahí parece que... En la fiesta. Sí, parece que algo le pasó. En este Buenos Aires, de 60.000 habitantes entonces, Castelli se opone a lo que estaba diciendo Luega Riega, el primero que habla de los nuestros es Castelli, y sostuvo lo que hablamos en los últimos programas, las teorías entre de Suárez y de Rousseau, la caída de los reyes españoles, provocada por Napoleón, hacía que el poder se revirtiera en el pueblo, y bueno, entonces la revolución tiene que proseguir, el virrey tiene que ser depuesto, tiene que hacerse una junta, como se estaba haciendo en España, esto es lo que propone este Castelli, que después vamos a recordar cómo muere. La noche anterior al 25, entonces ya te decía, hubo griterío en el regimiento de Patricios, en las temporalidades donde está el Nacional Buenos Aires, y entonces el Colegio de San Carlos, eso me contaron en la plaza. No se dan cuenta mucho que soy yo. No, sí, evidentemente. No, se oponían a la Junta, que se había promulgado el 22, esa Junta contemplaba que estuviera el virrey, ellos no querían al virrey, ¿y por qué no lo querían? Porque querían que Saavedra presidiera. A las 8 de la mañana del viernes comienza el cabildo abierto, hubo representantes del pueblo que en varias ocasiones, como muchos recordarán, se hicieron presentes, reclamaron que el virrey se fuera, y quizás los más fuertes fueron los Patricios, por lo que te digo, querían que fuera Saavedra. Se dice inclusive que la lista de la Junta que se armó fue propuesta o impuesta por los Patricios. Hay algo más, porque la arquitectura es perfecta, están representados los comerciantes, los militares, los clérigos, los de un sector, los del otro, la grieta, están ahí. Están todos ahí metidos. Están todos ahí, sí. Todos representados. Está muy bien hecha, sí. Bueno. Equilibrada la lista. Y sí, equilibrada. Y después es como la Argentina de siempre, se pelearon todos. Pero en secreto manipulaban la opinión del pueblo, sanían la balcón, daban novedades, pero como la gente se ponía, al rato la corregían, pero en las actas fervoraba otra cosa. Ah, mira. Cosas que ya vienen del pasado, ¿no? O sea que mentían un poco. Mentían un poco, sí, sí. Hay unas cosas que por ahí no cambian mucho. Cisneros abdica el 26, juran las autoridades, y una cosa interesante, cuando juran, estos tres barcos que van a venir, el Misletow, el Pitch y el Mutting, que eran tres barcos ingleses, dan salvas de artillería, ponen banderas de festejo. O sea que acompañaron el proceso. Sí, acompañaron, les convenía un poco, ¿no? Ajá. Bueno, Moreno y Belgrano reactan este plano de operaciones del que hablamos tantas veces, que da lugar a un periodo muy cruel represión, propia de la Revolución. Después termina también con el fusilamiento de Liniers. Represión contra... Bueno, Liniers fue una de las víctimas, ¿no? Pero después en general... Contra todos los enemigos. ¿La vida cotidiana se daba también? Sí, porque ellos proponían o impulsaban la delación, aún la falsa, y premiaban hasta la falsa delación para que se generara terror al estilo francés. Digamos que Moreno era un Robespierre de Entrecasa. Ah, mirá. ¿No? Es muy duro eso. Y bueno, vamos a sacarle, si querés, Entrecasa parece desdoroso, pero era un Robespierre argentino. Ajá. Belgrano no era ajeno, los dos hicieron el plano de operaciones de la Revolución, que era muy duro. Una revolución a sangre y fuego había muertes de todos ellos y todos murieron, Belgrano y Moreno. No duraron mucho, ¿no? Sí. En ese reglamento decían que los bienes de Inglaterra debían ser sagrados, no se te debían tocar. Ahora, ahí lo podés interpretar como los extremistas, la gente extrema que te dice que no, que eran agentes ingleses y esas cosas. Yo la verdad, no lo creo para nada, creo que necesitaban un aliado, que ellos argumentaban que Inglaterra quería separarnos de España. Claro, que necesitaban un apoyo. Un apoyo, yo creo eso, ¿no? No, traición, no hablamos de traición. No, toleraban la corrupción, lo dicen claramente, porque no era tiempo de cuidar esos aspectos. Y te doy dos datos conocidos, pocos conocidos, y si querés, como formuló cada uno, que es interesante también. Los dos datos poco conocidos. Belgrano preveía confiscar los bienes de entre 5.000 y 6.000 notables que tenían mucho dinero. ¿Españoles todos ellos? ¿Eh? ¿Eran españoles todos o...? No, no, españoles, había criollos también. Él mismo era un hombre de fortuna. Ah, por eso digo. Muchos de ellos, sí. Como que alguien de dinero proponía expropiarle a los de dinero. Sí, sí, fíjate que él termina pobre sin nada. Sí, él fue absolutamente coherente, sacrificó su vida, Carlos, yo estoy seguro. 5.000 o 6.000, para mejorar la vida decían 80.000 o 100.000, con el fomento de las artes, la agricultura, la navegación, y para seguir las campañas. Y Moreno también tenía opiniones muy, muy interesantes. Por ejemplo, Moreno decía, mirá, el extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuántas ventajas pueda proporcionarse. Miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelezamiento que le habían producido los chiches y avalorios. Claro, como los aborígenes, ¿no? Y lo que él está diciendo ahí es justamente no eran anglófiles, era un aliado, podían beneficiar sus intereses. Él se está refiriendo a esos, a los ingleses. Sí, ingleses, franceses. No vienen a nuestro país a trabajar por nuestro bien, sino a sacar ventajas. Exacto, ingleses y franceses diría yo por lo menos. Bueno, corolario. Claro, no es que él fuera un xenófobo, digamos. No, no, ni tampoco un agente inglés. Van a decirlo, yo no lo creo, la verdad. Bueno, estos hombres, yo creo entonces que en su mayoría buscaban la libertad. ¿Cómo terminó Savera? Exilio, lo comentamos acá, murió de viejo. Moreno, ya sabemos, exilio y murió en el barco, quizás para muchos envenenado. Paso murió viejo y soltero en 1833. Soltero, raro, ¿no? El único, uno de los pocos. Castelli murió de cáncer a los dos años de la revolución, tenía 48 años. Cáncer de lengua. Cáncer de lengua, sí, sí. Belgrano y el orador de la revolución, ¿no? Sí. Belgrano murió 10 años después, en el 20, después de, pobre, endeudado, como te decía, muchos perdieron todas sus propiedades. Pero por lo menos hizo unas cuantas cosas más, ¿no? Sí, claro. Perdió unas cuantas batallas, sí. Y luchó por la independencia. Bueno, era un hombre de fortuna y perdió muchas cosas. El teniente coronel Miguel de Ascuena, que puso su plata, como esos que te decía recién, falleció a los 80 años y es de donde yo vine hoy. Donde salí hoy, porque quise pegar una vuelta en el pasado, no la pude ver muy bien, porque, bueno, a veces esto falla. Pero es donde está la residencia presidencial de Olivos, ahí estaba la quinta... ¿La casa de Ascuena? Sí, la casa de Ascuena, en ese lugar precisamente donde vivió él hasta el final. Pero también fue exiliado en su momento y sufrió degradaciones. Mateu era un comerciante español, murió a los 66 años, tenía varias enfermedades y cómo muere. Va a pedirle a Rosas que libere a un soldado, a un militar que está preso, la pasa muy mal y a los cuatro días muere. Mateu. Juan Larrea, bueno, también, el triste final. Pensemos que era como un héroe de la revolución, un tipo que tuvo y va a pedirle a Rosas. Y pico de años después le pide algo a Rosas o 15 años después. Se muere. Sí, fíjate cómo van terminando acá, qué final, ¿no? Sí. Larrea en el 47, a los 65 años, también, combatido por Rosas, se suicida. Ah, mira. Y, bueno, se pierden sus restos en la Recoleta. No quedan ni los restos de Larrea. Y creo, y para cerrar... ¿Quién queda? ¿De Alberti? ¿Lo dijiste? De Alberti creo que sí, como lo hablamos. Y se perdieron como esos restos como quizás se perdió, de alguna manera, el espíritu y el sentido de Mayo. Yo creo que se ha perdido un poco, que lo vamos perdiendo, insensiblemente. Ese de la consecución, consecución a sangre y fuego de la libertad, no digo que tenga que ser así, pero ese propósito firme de una libertad política y de un destino, más que nada. Es un rito, como te decía, recordar a estos hombres esta lucha emancipadora que se inició un 25 de Mayo, un viernes, una mañana, hace 208 años, lluvia y libertad, y te da ganas de decir, aunque la radio no se grite, y yo no voy a hacerlo, no voy a romper este tono maravilloso que siempre tenemos acá, pero no te da ganas de decir viva la patria. Gracias, Oscar. Oscar García Massa haciendo esta pintura de la semana de Mayo que vinimos transitando varias semanas con los personajes más importantes y con la conclusión de estos episodios o el arranque de una nueva historia que empezó desde ahí en adelante y que como siempre la historia castiga a los protagonistas, lamentablemente. Absolutamente. ¡Gracias!